La sexagésima legislatura autorizó la implementación de tecnología LED en el alumbrado público de la ciudad de San Luis Potosí, en sustitución de las actuales lámparas de vapor de sodio, lo que traerá como consecuencia ahorro significativo de recursos, protección al medio ambiente y calles más seguras. Somos Congreso del Estado, un poder ciudadano.